Tranquilo Si la tristeza se hace carne Y luego piensas que no hay nadie Tranquilo Solo pregúntale a la dronera Que lejos ve tu cú Tranquilo Quizás Del cielo venís vos Tal vez Un ángel podría ser Un Dios Fingiendo no entender Para ver Lo tanto que podemos ser No No